Hoy vemos una forma de egoísmo. Fue la nota que nos trajo Rebeca, creo que fue el lunes anterior. Dice, hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno y ya. Pero en cambio tienen perros y gatos. Dice que ocupan ese lugar. Entonces sería, en realidad, esas mascotas ocupan el lugar de un hijo. Pero otra vez, póngalo, otra vez, repítanlo. Dice, ah, bueno, dice, hoy vemos una forma de egoísmo. Como vemos que algunos no quieren tener hijos y algunos tienen uno y ya. Pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar. Y a mí me llama la atención que alguien que optó por el celibato para no tener hijos diga eso. Alguien podría decir que es una forma de egoísmo también. Pero yo no puedo juzgar a la persona por la decisión que toma. Es una autoridad de una de las máximas expresiones de fe del mundo. En una iglesia que tiene prohibido el control natal artificial. Pero solo en el clero. Debería hablarle primero a su iglesia en vez de estar dando consejos a los demás. O sea, el tener esa posición lo desvirtúa para dar consejos. Si no lo desvirtúa, para mí lo afecta. Ya. No, no sé. Bueno, Pastor Delgado, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que los extremos están mal. El punto no es si tengo estos animales para no tener hijos. Si fuera así, claramente que es una cosa súper incorrecta. Pero no hay duda que se le está dando una acentuación a la situación de los animales. Que tenemos que cuidarlos y tenemos que son creación del Señor. Pero oye, aquí ponen anuncios en la televisión que manden dinero. Hay anuncios más largos y más sentimentales con los perros abandonados que con los niños abandonados. Niños pasando hambre. Y estos perros tienen que abrazarlos, cuidarlos, manden dinero. Y yo lo que creo es que hay un desbalance total en la sociedad. Y parte de esto, estamos viendo que se están amarrando más a los animales pobres que a los niños pobres. Sí, bueno, yo creo, yo comparto con el Papa. ¿Qué piensa Orlando? Sí, de acuerdo. No sé si Don Jonassi viste el caso de hace unos días. Ni siquiera una semana salió en video una joven aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Lubbock, si más no recuerdo. Que la captaron en cámara parqueando su carro frente a un basudero y tirando una bolsa negra en el basudero. Cinco horas después, personas que estaban buscando artículos de valores en el mismo basudero, escucharon un sonido, veyeron que era un gato, cargan la bolsa y se dan cuenta que la bolsa pesaba más de lo que era normal. Y cuando la abren, encuentran a este bebé todavía con el cordón umbilical fuera, ¿no? Y lo llevan al hospital y sobrevive. Y ahora, como estaba tan en la cámara el carro y probablemente localizaron lo que es la identificación, la muchacha joven está ahora mismo presa. Para ilustrar el punto que yo creo que, aunque sí hay una contradicción, como lo menciona el pastor Juan Carlos, aún la iglesia católica es muy probida. Entonces, hay un punto y es que yo creo que se le está dando más valor a los animales en este mundo. Y acuérdate que mencioné también que en el 2021, según un reporte de una fuente fidedigna, se publicó que para el 31 de diciembre de 2021, desde enero a diciembre, la causa mayor, la mayor causa de muerte en el mundo entero, más que COVID, cáncer y otras enfermedades conocidas combinadas, fue el aborto. Entonces, algo no está bien. Sí, estamos claros de eso. Pero vamos al punto que dice el pastor Juan Carlos. Él dice que por el hecho de que él escogió el celibato, ¿verdad? No tiene autoridad para hablarnos de esto. Yo no creo, es una decisión de él personal, pero... Pero alguien lo puede catalogar como egoísmo. A mí lo que no me gusta es la palabra egoísmo. El criterio lo comparto. Tener al mismo nivel una mascota que a un hijo, eso es para mí, yo no lo puedo compartir, ¿verdad? Y yo tengo mascotas y las cuido intensamente. Pero de ahí a decir, ¿verdad? Que ocupen el lugar de, es donde yo veo un problema grave. Pero decirlo, egoísmo, eso alguien podría tratarlo a él de egoísta también, de que no le dio al más mundo más verboglios, ¿verdad? Sino que se quedó con solo uno. No te veo cuidando animales. No, los animales, mi perrito, leal, él me busca. Él me busca, pero bueno, no te imagino. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, sí, en la iglesia católica son muy fuertes en cuanto a la no planificación familiar. Correcto. Recuerdo, mi papá era presidente de Caravanas de Buena Voluntad, una institución que uno de los programas, de los muchos programas que tenía, programas de la niñez, programas de oftalmología, programas de, había uno de planificación familiar y se hacían, se ayudaba a las personas que ya tenían muchos hijos, que los papás que ya no querían seguir, ayudaban a hacer vasectomía, se ayudaban a enseñar sobre métodos anticonceptivos y todo, no los abortivos y todo, pero aún así era muy criticado mi papá. De hecho, hace como tres o cuatro años, vi una crítica a mi papá, y ya él partió con el señor, y vi una crítica a mi papá, de que este es el Jonás González de, y ya sacan caravanas de las vasectomías. Impresionante, ¿verdad? Es un señor que conozco, que es católico, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ellos han sido muy en favor de, entonces creo que más bien está siendo consecuente con un mensaje que siempre ha tenido la iglesia católica. Hay que darle crédito, hay que darle crédito para, en comparación con otras cosas que han dicho, yo no soy católico, pero el señor Francis, en mi sentir, no representa, no estoy en la defensa de la doctrina católica, yo no creo, pero no representa a toda la comunidad católica. Entonces, yo captaría este comentario, pese a las contradicciones, para darle favor. Él dijo algo que es cierto, en mi sentir, y es una buena cosa que haya traído atención a que los niños son importantes, más importantes que los animales. Dice Doña Ana de Venezuela, Pastor Orlando, que aclaren por favor la parábola de que si tu ojo es tentación de caer, sácalo, y si tu brazo, arráncalo. Es para los que recién empiezan a conocer la palabra de Dios, para que no lo tomen literal. ¿Qué les diría a usted, Pastor Orlando? Muy bueno. Sí, me recuerda la historia de un pastor, viene un hombre que estaba teniendo problemas con su ojo y las mujeres, y va donde el pastor y le pregunta, oye, Pastor, ¿cuál ojo tengo que quitarme? Y el pastor le dijo, pues los dos, porque si no ves con uno, vas a ver con el otro. Entonces, pero no, es simplemente que no se trata de lo físico, es una hipérbole aquí. El Señor está, creo que, poniendo nota en lo serio que es el pecado, y en la importancia de nuestra responsabilidad de seguir el camino del Señor, y de no vivir en esas cosas que nos separan de Él. Entonces, es en mi sentir seriedad, atención, que podamos nosotros, nosotros caminando con Jesús, porque no lo podemos hacer solos, podamos entender como en la guianza del Espíritu Santo, Él nos ayuda a vencer esos asuntos que todos tenemos. Cada quien diferente, pero todos tenemos situaciones que debemos conquistar. Pero la Biblia nunca dice que yo tengo que quitarme el ojo físicamente hablando, y la Biblia nunca dice que lo tengo que hacer yo por mí mismo. El punto del Evangelio es que encontramos la victoria, no antes de ser guiados por el Señor, sino después que entramos en el Señor, donde su gracia y su favor, entonces nos ayuda a que Él pueda ser la persona efectiva en mí, para yo vencer las tentaciones, y no de mi propia fuerza. Suscríbete a nuestro canal, y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video, para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.